Me permito informar que la Comisión Nacional para la Determinación de la Condición de Refugiado estudió la solicitud presentada por el ciudadano venezolano Julio Borges. Después de analizar la documentación presentada, de tener en cuenta las evidencias y a la luz de la Convención sobre la Condición de Refugiados de 1951, además de la normatividad interna, consideró fundadas las preocupaciones y temores de persecución que adujo el solicitante. En tal virtud, hoy se firmó la resolución que le otorga la condición de refugiado a Julio Borges en Colombia.